hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo del battlefield mobile que está haciendo esta gente mejor dicho el fire front disculpen que le llame el battlefield mobile pero básicamente como ustedes saben fire front siempre como lo han dicho los desarrolladores es traer una experiencia a los battlefield y como ustedes saben battlefield mobile el primero que se quiso lanzar pues lo cerraron completamente y están trabajando en otra ip de battlefield mobile que de pronto tal vez tengamos noticias del bar el fil de nuevo que quieren hacer por dispositivos móviles algo todavía más este exquisito a nivel de gameplay gráficos o demás pero bueno hoy estamos aquí actualmente con él este pues juego hecho de esta gente de esta de desarrolladora independiente la cual está tratando de tratar y mejorar completamente los aspectos posibles del mismo cosa que me parece perfecto bueno simple y sencillo mientras cargamos porque trata de cargar normalmente por los servidores y demás lo puede descargar y lo puede jugar su problema tienes actualmente en el comentario fijado todo para que lo pueda descargar sin problema alguno bueno estamos dentro del fire front ya saben este este juego que actualmente pues está tratando de mejorar en muchos aspectos miren como pueden ver los visuales del juego se ven este bien dentro de lo que cabe la verdad es que si ha mejorado muchísimo vengo probando las alfa desde hace mucho tiempo esta es una de ellas espero de que honestamente mejoren muchos aspectos el sistema de ping aún como pueden visualizar faltan unas cargas de texturas que este sea como medio pixeladas pero fuera de ello pues está bien a ver en la movilidad de armas y demás pues el sistema de recarga y demás la veo muy muy bien logradas así que no hay nadie de que preocuparse eso sí miren como pueden visualizar que lo están escuchando porque puede ser lo estoy mostrando porque lo tienen acá el sistema de granada creo que está muy bien no está mal aunque tenemos una granada por ahí en la compra tenemos por ahí está mal o sea creo que este juego va a ser un juego bien dentro lo que cabe con bajos recursos como pueden visualizar aquí estamos jugando una partida hasta ahorita pude entrar ya para que lo sepan pero o sea honestamente pues no lo veo no lo veo tan mal tal cual miren la iluminación el brillo del juego quiero que ustedes me sean sinceros como lo ven en un juego de dispositivos móviles un juego indie es un desarrollador independiente o sea no 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 piensen a la captura ahora pierdo no piensen de que este es una compañía este de enorme estilo exhibición no señores o electrónicas esta es una compañía que pues este trabajan básicamente ellos solo son pocas personas y pues lo que quieren dar a entender es como un bar el film pero este para para dispositivos móviles me gusta el hd como es actualmente el día de hoy que te dice incluso dónde fue que te disparó me parece perfecto lo que no sé si es que este si pueda manejar los helicópteros ahorita y así se ve este desde desde la parte de arriba del mapa actualmente estamos en un helicóptero como podemos usar podemos disparar tenemos dos modos de disparo como pueden visualizar tenemos podemos cambiar a modo primera persona o modo tercera persona como en el bar el fin completamente y es que fire from quiere tratar de hacer un juego en el cual la gente se puede disfrutar por ejemplo aquí tenemos que tenemos incluso sobrecalentamiento este de lo que es actualmente en las armas pero podemos ver a ver vamos a cambiar aquí para apuntar un poquito mejor para poco no podemos apuntar mejor y demás vamos a ver ojo lo único malo es que no sé si puede cambiar de d uy lo mate hijo de puchito se cayó a la explosión una explosión de momento estoy cayendo para que ella no se preocupe porque cuando te expulsas completamente que hacen para caídas me parece perfecto ando para ese compañero y disparándole y si es un modo este a gran escala está activado el giroscopio por eso es que se me mueve un poquito normalmente yo no juego con giroscopio pero creo que se me activó completamente perfecto más o sea el sistema de recarga a los visuales el brillo que tiene este mapa está perfecto falta en algunas cargas texturas lo puedes descargar sin problema este ya para que ustedes lo sepan y pues no me parece malo o sea sé que hay desarrolladores que quieren darnos una experiencia de varios ya que no la pudimos tener oficialmente como el original porque pues lo terminaron este cerrando y pues esta gente puede que va actualizando el juego tiene más de 100.000 ya descargas en play store y así gratuitamente porque quieren por si quieren jugarlo pues no está mal porque la gente pues quiere disfrutar de un juego y pues no lo veo no lo veo tan mal además de que tenemos para poder disfrutar y de bloquear algunas cosas para probarlo y es cosa de cada quien como pueden ver algunas texturas faltan y no sé cómo hay en otros dispositivos móviles ya que yo estoy jugando también en un dispositivo móvil este de gama alta pero me imagino de que en otro dispositivo gama media gama media alta gama este premium puede que puede vaya incluso muy bien lo único que veo es que son algunas cargas de texturas algunas cosas que aún pues le falta trabajo pero obviamente son estudios independientes un estudio pequeño que quiere trabajar y mejorar para renderizar completamente el juego establecido dentro de lo que cabe como pueden ver los visuales todo el juego en su en su totalidad se nota lo que quieren llevar a cabo y es que pues es normal o sea son los creadores este de bullet force por si preguntan quiénes son los creadores del fire front del juego que están haciendo actualmente son los creadores del bulo por si no estoy mal y pues ya he traído vídeos antes del de este juego de cómo puedo dejar cómo poderlo disfrutar primero fue una alfa súper cerrada en tema brillo iluminación este jugabilidad de estabilidad y este los propios servidores se notan mucho mejor el juego o sea es que se anota demasiado algo que tal vez la gente este no ha no ha notado quiero ver si puedo desplegar el tanque se puede ver por aquí tenemos el tanque tenemos varios quiero echarme lo loco se siente raro loco lo de los tanques bueno tengo que aceptar de que el tanque no está tan mal que eso sí quisiera saber si en un en un futuro tendremos sistemas de destrucción dentro del juego estilo estilo battlefield como el que teníamos actualmente en el balance y original teníamos sistema de destrucción por si lo recuerdan bien y pues algo rentable porque por ejemplo está esta estructura viene en el barril móvil se lo destruía imagino que si se podrá tener un sistema de destrucción estilo battlefield como es debido solo que aquí pues este es normal en el momento no no tenemos sistema de destrucción y pues está está bien creo que me tiraron para a ver si te puedo matar y pues bueno otro problema que estoy viendo esto para los desarrolladores porque si bien estos vídeos seguramente lo vayan a ver es el tema de la carga de texturas cuando termina la partida como pueden ver el mapa se ve sobre el mapa sobre la imagen que tienen trasfondo entonces ya es cosa de cada quien esto sí puede ser como te explico una excelente idea este juego denominado el fire front que hace que no ha estado trabajando demasiado he visto todas las alfas que han estado trabajando que han estado dando pues por así decirlo el feedback posible y bueno parece perfecto las cosas como son en fin este ha sido el vídeo del fire front en mobile o mejor dicho el fire front que básicamente es el nuevo para el film que quieren hacer la gente de que desarrolló bullet force y pues no me parece mal la verdad es que pues está bien de que estudios independientes quieren hacer un shooter el cual transmita lo que es pues podría por así decirlo un shooter de alta escala o alta en fin muchas gracias por el apoyo nos vemos en el siguiente vídeo del canal